Mi Sebastián no es mi hijo, no es mi hijo. Entiendo cómo te sientes. He engañado todo este tiempo. No me vio la cara, no puede ser. Es como, como, en un segundo, toda mi vida, toda... Se derrumbara, se cayera, no hay nada abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago, hermanito? ¿Qué hago ahora? Dime qué hago. Dime qué hago. Es que no puedo con esta engurrea. ¿Estás seguro, hijo? Sí. Mi tío Javier me mandó un mensaje. Mi papá está conmigo. Solo propósito. Que ustedes al fin sean felices juntos. Por mi egoísmo yo impedí que fueran felices. No es demasiado tarde, ¿verdad? Díganme que su amor puede salvarse. Él es todo para mí, doña Leo. No sabe cómo lo amo. Lo que me obligó a confesar la verdad fue ver a Sebastián llorando contra todo, Lorena. Pensé que se iba a morir sin ti. Perdón. Lo vi tan... Tan infeliz. Lamentando que jamás podría tener una familia contigo. Ay, yo nunca hubiera querido que tú me vieras así. Pero te vi, hijo. Y uno no puede controlar lo que siente. Y más si se trata de un amor tan grande como el que se tienen ustedes. Híjole. Pues es que... La primera verdad, tú sí me dejó de hacer. ¿Y desde cuándo supo lo nuestro? Qué paradoja, mira. Estefanía me contó la historia aquella de la tal bonita. Órale, ya salió el peine. Pues tenía que ser Estefanía. Pero, ¿por qué usted no dijo nada? Pues es que en ese entonces yo seguía obsesionada con guardar mi secreto. Y no me importó sacrificarlos a ustedes a sabiendas de que no eran hermanos. ¿Y no estabas enterada de que nosotros ya la averiguamos hace mucho? Es que yo quería protegerte del desprestigio social si se sabía que no eras hijo de mi marido. Aunque ahora, bueno, pues ya sé que hice mal. Ya, mamá. Ya... Ya enmendaste tu error. Pero yo no sé si sea suficiente. Se sacrificaron por Juan. Por mí. No podían estar juntos libremente. Y se veían en secreto pensando que su amor era imposible. Y no me puedo imaginar el dolor que sintieron. Pero teníamos que proteger tu salud. Teníamos que salvar tu matrimonio, mamá. Y pues ya la veíamos venir. Sabíamos que... Que luego, luego que mi papá se enterara, pues las cosas iban a poner de temar. Sí. Pero ahora ante todo está la felicidad de ustedes dos. Pues... Nosotros también agradecemos un chorro el sacrificio que está haciendo. Para que al fin, pues... Ser más de niño podamos ser felices. Gracias. Te quiero, mamá. Yo también. Ahora sí me sorprendió Doña Leo, ¿eh? Se subió al ring dispuesta a ganar contando la verdad. Sí. Pero estoy preocupada por mi papá. Fue una noticia que no esperaba y luego... Le cayó de puro sopetón. Bueno, lo único bueno de todo esto... Es que gracias a Dios Sebastián y Juana Victoria van a poder ser felices. No, ya la luce todo el mundo. Ya no tienen que esconder su amor. Pero la señora Leonora ha de haber quedado bien mal. Después de que guardó ese secretote un chorro de años. Ay, yo creo que mejor le doy una vuelta. Para ver si... Por lo menos le puedo dar tantito consuelo. Ay, sí, yo te acompaño. Ella ha sido muy buena amiga y... Ahora ella nos necesita. Hasta luego, muchachos. Bye. Quiero rentar una avioneta. A nombre de... Eusebio Aldama. Tenemos algo importante que decirte, papá. Ahora, ¿qué pasa, hijo? Ah... Que... Queremos que sepas ahora sí el motivo porque a doña Leonora le dio por soltar la sopa. Más bien... La cosa es porque lo dijo justo ahora, papá. Fue a echarnos la mano a mí y a Sebastián. Para que seamos felices. Fel... Felices... ¿Felices? No... No entiendo. Juan, la victoria y yo... Nos enamoramos casi desde el momento en que nos conocimos. Lo voy a perder. Voy a perder a Juan para siempre. No creo. Ese amor que se tiene en ustedes ha resistido un montón. Nada más usted lo hizo por una buena causa, doña. Pues a veces así es la vida, ¿no? Una decisión anula la otra. La felicidad de Sebastián y Juana Victoria... Es de cambio de la mía con Juan. No. Nada más hay que darle un tempito para que vaya asimilando las cosas. Sí. Pues es que tampoco es enchilamia otra. Como que la noticia fue un bade de agua fría para él. Va a salir adelante, va a ver. Dios te oiga, Tere. Sí, doñita. Y pues justito en la fiesta de la plaza... Nos llegó el resultado de la prueba ADN. Decía que Juana Victoria y yo no somos hermanos. Bueno, ¿y por qué no me lo dijeron? Pues es que no te lo dijimos ni a ti ni a doña Leo. Para protegerlos. Mi mamá con sus crisis cardíacas... Y sabíamos que para ti la noticia de que no eres mi padre biológico te iba a... A destruir brutalmente. Es decir... A ver... Bueno... Todo este tiempo... Ustedes dos... Pues sí, sí, sí. No, nos quedó de otra... Que mantener nuestra relación en secreto, papá. Guau. Debió ser terrible, terrible. Algo. Pero bueno, ya pasó, ¿no? Bueno, pero... Además de ustedes, de mí... ¿Quién más sabía que no fue un hijo del mismo padre? Yo he sido confidente de los muchachos desde que tus hijas llegaron a Mazatlán. ¿Tú? ¿Tú... Con mi propio hermano? ¿Tú sabías la verdad? ¿No me dijiste nada? ¿Nada de nada? No podía por la misma razón, Juan. Para protegerlos a ti y a Leonora. Este domingo, gran final, 8.30 de la noche, por las estrellas. Saba, buenas noches, hizo lo necesario para que disfrutes de tus noches. Gracias a su sistema... Al final, 8.30 de la noche, por las estrellas. ¿Quién más es su... cómplice? Con mis hermanas, mi madrina Teresa, Fernando. También lo sabe Estefanía y su papá. ¿Hasta daño? ¿Qué clase de imbécil... ¡Qué clase de imbécil soy! Todos sabían la verdad. Todos sabían la verdad menos yo. ¡Wow! ¡Ah! 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 ¿Cómo estás, doña Leo? Me deja llorar. Ay, ahorita deberíamos de andar más que felices brincando como locos. Porque ya al fin somos libres para estar juntos y mira nomás lo triste que estamos. Nosotros sabíamos que esta libertad tenía un precio muy alto y pues... ahorita lo estamos pagando. ¡Ah! Mi papá ya hasta se la agarró contra nosotros. Era lógico, pero él ya se merecía saber toda la verdad. Pues aquí entre lo que se debe y lo que se paga, nomás nada termina por arreglarse, bombón. ¿Y? ¿Qué hacemos ahora? Pues, darles nuestro cariño y apoyo. Aguantar a que se calmen las aguas y rogar porque el barco pues ya esta vez no se hunda. Ese es mi miedo, que este pleito entre mis papás sea el definitivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video